He dicho que son los viejos los que enseñan a los jóvenes. Ya no es así. Los jóvenes se han zafado. Se enseñan a sí mismos y están creando un mundo que les pertenece. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de el mono de mente. ¿De qué va el mono de mente? El escritor nos habla que el mundo no está del asco y es por culpa de las personas. Porque la naturaleza nos proporciona todo lo que necesitamos y lo único que hacemos es destruirla. ¿Qué hace el hombre? Destruirse contra el otro hombre. ¿Qué hacen las personas? Crear armas, crear cosas para destruir al prójimo solo por poder. ¿Es eso justo a qué vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quiénes tienen las riendas de este mundo? ¿Y cómo podríamos salvarnos? Es un análisis del mundo, es un análisis de la sociedad y es una reflexión a que estamos llegando. Este mundo se está autodestruyendo. Nosotros lo estamos matando. Hasta aquí voy a hacer la reseña. Si quieren leerlo, yo digo que vale completamente el tiempo. Aunque el libro fue escrito hace muchísimo tiempo. Pero imagínense hace cuántos años se hace el llamado de auxilio al mundo a salvar este planeta, a salvarnos. Porque es nuestra casa y no se ha hecho nada al respecto. Sigue igual o hasta peor. ¿Será capaz la humanidad de sobrevivir a las maquinaciones de los hombres de hoy en día que a menudo parecen actuar más como monos dementes que como seres cuerdos? ¿Por qué el título El Mono Demente? Dice el libro y dice la ciencia, todos venimos de los animales, venimos del mono. Pero se supone que ahora evolucionamos. ¿Realmente evolucionamos? Si nos estamos autodestruyendo, ¿evolucionamos? Si nos estamos matando unos contra otros, si cada vez somos menos tolerables, si cada vez estamos matando el planeta, ¿evolucionamos? El Mono Demente es porque el hombre sigue siendo eso, un mono. Y las personas se creen muchísimo. Las personas, si llegan a tener dinero, llegan a tener algo que las haga sobresalir, dicen, soy lo más, soy lo más, soy mejor que cualquiera. No, amigos, sigue siendo como todos monos. Concientiza mucho a la humanidad. Es un llamado de, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué solo los grandes líderes están creando armas y a través del tiempo ha sido así, siguen creando más armas para irnos matando poco a poco? Hace un llamado a los jóvenes. Dice, los jóvenes están despertando, ya nos están dejando gobernar por los ancianos. ¿Y qué pasa? No estamos diciendo que las personas mayores sean malas, para nada. Pero antes los mayores eran los que enseñaban a los pequeños. Ahora son los jóvenes los que enseñan a los grandes, porque siguen con esa mentalidad de la época atrás. El mundo evoluciona, la tecnología evoluciona, todo evoluciona, pero la mentalidad sigue en el pasado. Y las personas mayores siguen con esa mentalidad de que hacemos esto así y no todo lo que ellos piensan está del todo bien. No todo, no estoy diciendo que están errados completamente, pero hay que cambiar un poco las cosas. ¿Y quién lo puede hacer? Los jóvenes. Los jóvenes dicen, vamos a cambiar tal cosa y se unen y lo logran. Pero tampoco en exceso y tampoco a lo malo. Es lo que dice también el libro. Hacer las cosas bien, con moral, pensando qué es lo bueno para todos. Un bien universal. Eso es lo que se quiere. ¿Cómo es que el hombre ha logrado sobrevivir hasta ahora siendo tan destructivo? Pues antes no tenían los medios suficientes, los medios necesarios, pero ahora sí los tienen. Dice que desde la revolución industrial todo en el mundo cambió. Cambió para bien y cambió para mal. Porque se hacen cada día más descubrimientos, cada día hay más facilidad para matar al otro, para destruir al oponente, porque los gobiernos viven en constante guerra unos con otros. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? El poder no les va a durar para siempre. Usted se va a morir y hasta ahí llega. ¿Y qué le va a dejar a las personas que quedan en el mundo? Destrucción. Hambre. Porque tantos gobiernos, tantas personas nadando en dinero, gastando dinero en guerras, gastando dinero por poder. ¿Y cuántos niños hay muriendo? ¿Cuántos niños hay muriendo de hambre? ¿Cuántos países están muy mal? Unos muy ricos que solo quieren volverse más ricos y unos pobres intentando surgir, muriendo de hambre. Esto es lo que dice el libro y por eso me encantó. Es un llamado colectivo. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando que no despertamos? Dice también que todo va en base a una buena educación. En muchos países, y en mi país, en Colombia, les duele invertir en la educación. Quieren que la gente siga en la misma ignorancia. Quieren que no avancemos para que ellos sigan teniendo poder. Un poder que les queda grande porque no lo hacen bien. Porque cada vez nos llevan a una peor situación. Y la gente lucha por querer que inviertan plata. Les ruega al gobierno que inviertan plata y a ellos les duele sacar. Pero vayan a decir que es para guerra. ¿Cuánto no dan para una guerra? ¿Cuánto no se va en armamentos? ¿Qué dice también el libro? Los soldados, los ejércitos. No está mal porque nos protegen, porque ellos cumplen con su labor y eso está muy bien. Pero en el mundo no tendría que haber necesidad de eso. ¿Por qué tenemos que defendernos de los mismos hombres? ¿Por qué tenemos que vivir en miedo de que otro hombre nos puede matar? Eso no debería existir si queremos hablar de evolución en el mundo. No estamos evolucionando. Seguimos siendo monos. Si vivimos en eso, matándonos unos contra otros. Los animales tienen más cordura que nosotros. Ellos viven más en paz que nosotros. ¿Realmente somos la especie dominante? La educación es como una buena programación. Las computadoras ya se crearon. Y sí, qué inteligentes son las computadoras. Qué poco de cosas hacen las computadoras. Pero ¿quién creó la computadora? Lo hizo el hombre. ¿Y quién le está poniendo toda la información? El hombre. Así podemos hacer en el cerebro. Programarlo, hacerlo bien. El cerebro es más poderlo ser de una computadora. Pero las personas no lo hacen. Son tan flojas que quieren que una computadora, una máquina les haga todo. Eso no es evolución, amigos míos. Y ya hasta aquí voy a hablar porque seguiré regañando a todos. Pero este libro lo leí hace poco y quedé enamorada. Ya queda entre mi top de libros favoritos. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Leanlo y nos vemos en un próximo video.